Mientras tanto, la excandidata presidencial de México, Xochitl Galvez, por la coalición opositora, impugnó los comicios presidenciales ante las autoridades electorales. Galvez reconoce los resultados que le dieron la victoria a Claudia Sheinbaum, sin embargo, pidió en palabras textuales un castigo ejemplar y regaño público contra el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, por lo que según ella, fue su intromisión en las elecciones. Hay algo que sí me consta, que es que la CIR felicita a Claudia y Max le hace una llamada a la CIR y le dice que Tadei le da el dato. A la CIR. A la CIR. Eso me consta. Antes del conteo rápido. Antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido. La excandidata también pedirá al tribunal investigar el supuesto uso de recursos públicos en la campaña de la presidente electa Sheinbaum. Gracias por ver el video.